Estoy con el cuadrón de Zaratán, que es este equipo de aquí. ¿Qué categoría? Benjamín. Y con el Unión Deportiva Zaratán, ¿no? ¿Qué categoría sois? Yo Alevines. Alevines. Benjamín. Y hombre Benjamín. Vale, perfecto. ¿Cómo te llamas? Di tu nombre. Yo me llamo Pablo. Muy bien. Dinos en qué posición juegas y si te gusta el fútbol y por qué te gusta el fútbol. Yo juego de centrocampista y me gusta el fútbol porque a toda mi familia le gusta el fútbol. Muy bien. Fenomenal. ¿De qué quieres? ¿Del Valladolid, no? Sí. Y del Barça. Vale, fenomenal. Muy bien. ¿Qué es lo más importante para ti del grupo, de tu equipo? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues... No sé, que todos estemos felices y todo. ¿Sí? No sé. Vale. ¿Os lleváis bien en el grupo? Sí. ¿Sí? ¿Al entrenador le contestáis y hacéis estas cosas o no? ¿Hay algún protestón? A veces. ¿Quién era aquí? Pues... Ale. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Mira la cámara. ¿Por qué dicen que protestas? Porque mi madre. Y bueno, vale, muy bien. Pero tú, por ejemplo, ¿eres protestón por qué? ¿Porque quieres jugar todo o por qué? ¿Te cabreas mucho cuando un compañero falla? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué en vez de regañarle, por qué no le animas a tu compañero? Que creo que es lo mejor. No sé. Ah, ¿no lo sabes? Bueno, pero a partir de ahora vas a animar a tu compañero, ¿no? Sí. Porque es un juego de equipo. Sí. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Tú de equipo eres? Del Barça. ¿Protesta mucho al árbitro? Eh... no. ¿No, no? ¿De qué posición juegas? Yo de defensa. ¿De defensa? A ver, ven para acá. Claudia, que es la chica del grupo. Muy bien. Bueno, Claudia, te llamas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿por qué te has aficionado por el fútbol y por qué te gusta? Y cuéntame cómo te tratan tus compañeros. Eh... me gusta el fútbol porque de pequeña siempre estaba con una pelota. Sí, ¿no? Sí. Y tu padre todo el día jugando al fútbol contigo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿De qué posición juegas? De medio derecho. ¿Medio derecho? Sí. ¿Cómo es la clasificación? Eh... octavos. Vale. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué es lo más importante para ti en un equipo de fútbol? Eh... de que todos se ayuden. Muy bien. Y el respeto, ¿no? Sí. Pero bueno, un aplauso, ¿no? ¿Eh? Yo soy Marcos y a mí me gusta el fútbol porque es... me gusta jugar con una pelota. Y lo más importante es que nos divirtamos y que juguemos bien. Muy bien, un aplauso, ¿eh? Un aplauso. ¡Gracias! ¿Tú de qué juegas? De defensa. ¿De defensa? Vale. ¿Eres buen defensor o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Qué posición juegas? ¿Defensa qué? ¿Lateral, central? ¿Lateral izquierdo? Lateral izquierdo. Vale. ¿Qué es para ti lo más importante en un equipo? Que nos divirtamos todos. ¿Que nos divirtamos todos? Muy bien. Un aplauso, ¿eh? Me han dicho que habéis hecho una donación de botas de fútbol, ¿no? Sí. Bueno, estas botas van destinadas a los niños de Guinea Ecuatorial, ¿vale? Para que lo sepáis. Está en África, ¿eh? Es la única país de África que se habla español, como nosotros. Un poco en español. Por ahí. Para que lo sepáis. Yo simplemente os quiero dar la gracia por la donación de las botas, ¿vale? Y de que sigáis divirtiendo, de que sigáis haciéndose caso a los entrenadores. Es un lujazo que estéis entrenando en Césped Natural. Pocos equipos de aquí entrenan en Césped Natural. Es un auténtico lujazo. Sí, he conocido Iniesta. Iniesta, hay una cosa que ha hecho muy bonita. Recordó como su padre, cuando no tenía nada, recordó que su padre estuvo ahorrando. No sé si dijo seis meses para comprar una bota de fútbol a Iniesta. Seis meses estuvo ahorrando su padre para comprar una bota de fútbol. Y eso no se olvida de él. Es una persona que está arriba, pero sobre todo la humildad. Hay que ser siempre humilde, ¿eh? Y tener ganas de entrenar y venir a divertirse. A Zidane juegue contra él. Zidane es muy bueno. Técnicamente es muy bueno, es muy grande, regatea muy bien y luego tiene mucha clase. Maradona no, esa es de una época antigua. Necesito que elijáis uno de vuestro equipo, el que vosotros queráis. Os reunís y elegís uno de vuestro equipo. Y vosotros elegid uno de vuestro equipo. Vale. El que vosotros queráis. ¿Ya lo tenéis? ¿Vosotros? ¿Vosotros lo tenéis? Pablo, venga, bueno, este es el sitio, ¿vale? ¿Quién es el vuestro? Venga. Hay que meterla, mira, ¿vale? Hay que meterla entre esos tres palos de ahí, mira. Ahí. ¿Vale? ¿Sí? Si falla, otro compañero, ¿sí? Tenéis tres intentos. Venga. Dale. Palo, palo, no vale. Fuera. Ahora que tire otro, ¿vale? ¡Buenísima! ¡Go! Uno a cero ganan ellos. Si marca, ha ganado. ¿Vale? Tenéis la opción de que si metéis, empatáis. Si no, han ganado ellos, ¿vale? Buenísimo. ¡Buena! ¡Qué bueno! ¡Qué clave, macho! ¡Qué clave! Este es un clave, hombre. Vale. ¿Quién toca aquí el cuarto? ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Oye, va el equipo que tienes, ¿eh? Piensa un poco, mira y ahora tira. No tienes tan rápido. Venga. Han ganado ellos, deportividad. Este balón para vosotros. Os lo regalo yo, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Parece bien? Sí. Pero para todos. Para todos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Daros la mano. Habéis competido bien y decirles que felicidades, ¿eh? Con estos dos equipos que hemos competido un poquito a hacer una prueba. La verdad que técnicamente son bastante buenos y me lo he pasado muy bien. Ha sido una gozada estar con vosotros, que lo sepáis. Me ha encantado. Y vendré otro día a los entrenar, ¿eh? Así que nada, Centeno Marina, desde el Club Deportivo Zaratán, aquí en las instalaciones. Nos despedimos ya, ¿vale? Adiós, a saludar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!